Buen día, ahora te voy a hablar con mi comunicación. Mauricio, felicitarte. 100 gracias, José, que hoy nos reunimos. Hoy reuní a todo este evento de la ciudad. Y cada una verdad, que eso respete la admiración. Y es un gusto, es un gusto, es un gusto estar para siempre. Y nos vemos. Mauricio, ¿qué te hace? Gracias por hacer con José Luis Mau. De verdad, siempre es el liderazgo para hacer grandes compromisos en favor del deporte, por supuesto. Y decirle a la gente que le ponga la decisiva en esta carrera, que compartan con la comunidad. Nosotros lo que quieren es la experiencia que va a haber. Se va a haber al lado de todas estas actividades. Que va a poder saludar, apreciar, saber un poco más de lo que es una boxeadora, un poco de vida. Porque como todos ustedes tenemos una amiga, tenemos una familia, compartimos cosas con ellos. Y bueno, poder acercar y decirle, ¿cómo es que la iniciativa nos ha sido? O sea, de todas, cada una de ellas. Porque aquí podemos contar que es historia diferente. Y cada una de ellas nunca se va a dar la boca. Y una relación, un espacio global. Y la verdad es que muchísimas gracias a todos. Feliz año, les deseo que puedan estar en la mente. Que sea el año que el show femenino se enganezca. Ya sea, ya sea en la vecina. Ale, tú lo hiciste posible. Abriste una puerta que creo muchas quisierranos haber ocupado. Pero la verdad es que felicidades y gracias por mostrar que el show femenino viene en Estados Unidos. Sí podemos, claro que podemos. Y vamos a hacer muchas buenas preguntas para el show femenino en esta conferencia. No me queda decir que yo no me refiero. Sí, a la verdad es que no me refiero. Estoy en pie de lucha, buscando que hacer corona mundial en esa división. Ya fue tan bueno mundial en Mosca, Mosca y hoy en Brusco, el Super Mosca, por supuesto. Siempre le da la presión mundial del museo. Siempre tiene. Y buscando esta corona, por el proyecto mundial Super Mosca, del CBB. Y la verdad es que yo sé que este es el año que ha hecho muchas gracias. Muchísimas gracias. Inscríbanse en el FGT. Lo diferente de esta carrera es que podrán poner al lado de todas las mujeres. Muchísimas gracias.